Continuando con la explicación de los chicos de semáteres de primer año de bachillerato, pues mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el numeral 3, el literal B, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para cada caso grafica la función y encuentra su dominio y su rango. Lo primero que vamos a hacer chicos es lo siguiente. Vamos a elaborar una pequeña tablita de valores. Entonces, lo vamos a explicar de esta forma. En esa tabla que nos vamos a echar, que el piquete que nos vamos a echar, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Así que desde ya chicos, les digo, váyanse acomodando porque este ejercicio sí va a salir un poquito largo, pero lo importante es que hay que explicar bien la temática, ¿verdad mi asistente? Ahora, vamos a trabajar primero, ¿con quién? Bueno, vamos a trabajar a que nosotros digamos lo siguiente, x, y luego vamos, como aquí tenemos lo que es el literal B, f de x igual a 4 raíz cuadrada de x, entonces vamos a trabajar primero con f de x igual a la raíz cuadrada de x, para que ustedes vean. Vamos a poner aquí, entonces chicos y chicas, lo siguiente. Voy a decir yo, y va a ser igual, en este caso sería ¿quién? Sería raíz cuadrada de x, luego venimos nosotros y nos echamos el siguiente piquete. Bueno, pues esa palabra de mi abuelito se está haciendo famosa en YouTube, ¿verdad mi asistente? Bueno, pues a buen salvadoreño, o dejaríamos de ser salvadoreños, ¿verdad? No hay que perder de vista que somos salvadoreños de corazón chicos y chicas. Ahora, ¿y qué es lo que vamos a hacer aquí posteriormente? Bueno, ahora vamos a trabajar el de 4 raíz cuadrada de x. O sea, vamos a decir nosotros, en este caso, lo siguiente. Vamos a decir, y en este caso va a ser igual a qué? A 4 raíz cuadrada de x. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a darle valores a x de tal manera que su raíz cuadrada sea exacta. Como tenemos lo que es la raíz cuadrada de x. Bueno, no hay que perder de vista de que si decimos nosotros aquí x, va a tener raíces cuadradas exactas cuando sean mayores o igual que cero. Si toma valores mayores o igual que cero. ¿Cómo así? Bueno, si ustedes le sacan la raíz cuadrada de un número negativo y lo hacen ahí en su calculadora, le va a dar error, ¿verdad? Por esa razón, estaríamos hablando desde cero hasta valores mayores o igual que cero. A eso me refiero. Entonces, empezamos con el cero. Vamos a ver si posee raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de cero es cero. Sí, sí, posee. Entonces, lo vamos a poner aquí. Y como estamos diciendo, cuando x valga cero, la raíz cuadrada de cero es cero. Ahora, hagámoslo con este ahora. Pues si la raíz cuadrada de x es cero y cero por cuatro es cero. Estamos matando dos pájaros de un solo tiro, chicos y chicas. Ahora, el siguiente, probemos cuando sea uno. Vamos a ver si posee raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de uno es uno. Sí, es exacta, ¿verdad? Ya se estén. Entonces, vamos a decir uno. La raíz cuadrada de uno es uno. O sea, cuando x valga uno. Y luego, vamos a decir aquí, ¿verdad? La raíz cuadrada de uno es igual a uno. Y uno por cuatro es cuatro. Ahora, el siguiente. Saquemos otro valor, mi asistente. Cuando sea que veamos. El número que sigue es dos, ¿verdad? La raíz cuadrada de dos no es exacta. Luego, probemos con el tres. La raíz cuadrada de tres no es exacta. Probemos con el cuatro. Y la raíz cuadrada de cuatro es dos. Ah, ese sí, va a dar la asistente. Entonces, vamos a poner entonces aquí nosotros, ¿qué? Vamos a poner cuatro. Y ustedes ya saben que la raíz cuadrada de cuatro es ¿qué? Es dos. Ahí lo ponemos. Ahora vamos con este. Cuando x valga cuatro, la raíz cuadrada de cuatro es dos. Y dos por cuatro es ¿qué? Dos por cuatro es ocho. ¿Qué te parece, mi asistente, si trabajamos con esos valores nada más? Aunque ustedes se darán cuenta, ustedes aquí, chicos, de que en este caso, x es el dominio y y es el que es el rango o recorrido. No hay que perder de vista eso, ¿verdad? Entonces, aquí va desde cero hasta más infinito. Aquí va desde cero hasta más infinito. Y aquí va ¿de qué? Desde cero hasta más infinito, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿verdad? En el sistema. Ahora, venimos nosotros y ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues venimos nosotros y vamos a plantear lo que es la gráfica. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Solamente vamos a trabajar con tres valores. En x. Y venimos nosotros y lo hacemos así. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahora, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Vamos a empezar primero a graficar la de ¿quién? La de y igual raíz cuadrada de x. O sea, cuando x valga a cero y y valga a cero sería aquí. Cabal en el origen del plano cartesiano, ¿verdad? Ahora, el siguiente. Cuando x valga a uno y y valga a uno. Ah, sería aquí, ¿verdad? Cuando x valga a uno y y valga a uno. Ah, o sea que sería aquí, ¿verdad? Ahí lo tenemos. El siguiente, cuando x valga a cuatro, veamos, pues uno, dos, tres, cuatro. Y y valga a dos, o sea, uno, dos. Y prácticamente, chicos y chicas, la gráfica nos va a quedar de la siguiente manera. Una media parábola abierta a la derecha. Ahí lo tenemos. ¿Quién sería esa gráfica, mi asistente? Es, y va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? La raíz cuadrada de x. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos con la otra. ¿Qué te parece? ¿Con la de quién? Con la que nos está dando en el literal B, que dice que es f de x es igual a cuatro raíz cuadrada de x. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a hacer así. Cuando x valga a cero, que aquí lo tenemos, y y valga a cero. Ah, sería aquí, ¿verdad? Cabal en el centro. El siguiente, cuando x valga a uno, que aquí lo tenemos, y y valga, aquí lo tenemos, vale cuatro. O sea, hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ubicarlo, como dije, cuando aquí valga uno y y valga cuatro, sería aquí, hacia arriba. Y lo ubicamos aquí. Ahí lo tenemos. El siguiente, vamos cuando x valga cuatro, que sería aquí, y y valga, en este caso, ocho. O sea, hacia arriba, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cabalito, cabalito, como decía mi abuelito, por ahí. Y lo ubicamos aquí. Y como pueden ver en su pantalla, pues, chicos y chicas, prácticamente venimos nosotros y solamente cuestión de unir eso junto. Y lo unimos de esta forma. Vamos a agarrar posposición, mi asistente, porque aquí tenemos, estamos un poquito incómodos. Venimos nosotros y lo vamos a hacer así. Lo unimos y se nos va a presentar de esa forma. Ahora, ¿y quién es esa? Bueno, pues, ese sería prácticamente chicos y chicas. Ese sería la del literal B, que sería, y va a ser igual a qué? A f de x. F de x. Ahí lo tenemos. La gráfica de la función de nuestro problema del literal B. Ahora, y si ustedes se fijan, este con este, se darán cuenta ustedes lo siguiente. Bueno, como dice que encontremos su dominio y su rango. ¿Qué te parece, mi asistente, si encontramos el dominio y el rango primero? Bueno, pues, encontremos el dominio y el rango de esta función. ¿Cómo? De la siguiente manera. Lo podemos ver aquí en la tabla, ¿cómo? De este y de este. Que este representa lo que es el literal B. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, si ustedes observan, en x se va desde cero a más infinito. Mientras que aquí en y va, ¿en qué? Desde cero hacia más infinito, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, pues, eso significa lo siguiente. Ahora, si lo vemos aquí en la gráfica, se darán cuenta lo siguiente. Como el dominio sale, ¿en qué? El dominio sale en x. Va, según la gráfica, que va de esta forma, ¿verdad? Se darán cuenta que va desde cero, aquí lo tenemos en la tabla, desde cero, hacia más infinito en x. Veamos, pues, miren. Hacia más infinito en x. Por esa razón, podemos decir nosotros, entonces, de que para, para f de x igual a qué? A la que tenemos en el literal B, que es 4 raíz cuadrada de x. Ahí lo tenemos. Entonces, coma, el dominio de la función, ¿a qué va a ser igual? Ya dije, sería prácticamente cerrado desde cero. Hacia más infinito. Estamos refiriéndonos a x. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y cómo sería? Y el rango, que es lo mismo que decir que el recorrido, en la misma mica con diferentes colas, papá, como decía mi abuelito por allá. Bueno, decimos nosotros que como el rango sale de y, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Va desde cero a qué? A más infinito, ¿verdad? Veamos. Va desde cero, miren, a más infinito en y. Entonces, podemos decir nosotros, entonces, ¿qué? Podemos decir cerrado desde cero a más infinito, ¿verdad? En y. Ahí lo tenemos. Ahora, y si ustedes se fijan, se darán cuenta de que la gráfica de f, ¿verdad? En este caso, la gráfica de f, se darán cuenta de que queda arriba de quién? Arriba del eje x. Y resulta que, resulta de multiplicar qué? Por cuatro, ¿los valores de quién? Los valores de la raíz cuadrada de x. Dicho de otra forma, cada uno de estos valores, que aquí lo tenemos, va a resultar de qué? Solamente va a resultar de que usted multiplique cuatro, ¿por qué? Por cada uno de estos valores. Y así usted va a resultar lo que son los valores de quién? Los valores de que tenemos aquí, que es de y. Probemos si es cierto. Cuatro por cero es cero, cuatro por uno es cuatro, cuatro por dos es ocho. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y de esa forma, pues, así nos va a quedar prácticamente el ejercicio de literal b, ¿verdad? Del numeral tres. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.